Ayer tuvimos dos partiditos, hoy ya tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce partidos. Qué mierda que no puedo ver. Y luego, ¿en serio? ¿El jueves solo hay un partido? ¿Dos partidos? Cabrones. O sea, esta noche que no puedo realmente quedarme a ver partidos, hay ochocientos. Mañana por la noche, que sí que puedo quedarme, hay uno a uno y medio y otro a las cuatro. Es que, ah. Bueno, Alexander Dart se ha suscrito, muchas gracias por la suscripción. Catorce meses he suscrito ya, primer suscriptor del día. A ver, vale, ahí está. Ha sonado, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? Vale, voy a leer un poquito. Hola Renato, hola Guida Hamo, hola Rodney de la Barrera Herrera. Hola, H.B. Milton. Sí, sí que suena. Hola. Suscripción de Obi-Wan Tenobi, me encanta el nombre, tío. Primera vez que se suscribe con Prime. Nombrazo, tío. Muchas gracias por la suscripción. ¿Qué van a hacer tus Celtics contra mis Knicks? El que más sabe la pelotita. Gracias, Richard, tío. ¿Crees que cuando Popovich...? Vale, voy a responder alguna preguntilla así por encima. Pero bueno, hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí, un día más, en mi programa de hoy. Y nada, la idea de hoy será charlar un rato y, sinceramente, llegué de trabajar hace como 15 minutos y estaba pensando, grabar un vídeo y luego streamear, pero se me hacía un poco tarde, así que he tomado la decisión, básicamente, de sobrestreamear y luego grabaremos algo durante el directo porque mañana, además, voy a tener lío. Pero bueno, hoy son días un poquillo raros. El viernes todo estará un poco más normalizado. Suscripción de Bultaquito también. Bultaquito lleva 15 meses suscrito, así que, joder, nada. Otro veterano ya. Muchas gracias, tío. Hola a todos. Felicidades por tu nuevo puesto, Enise. Joder, gracias, tío. Hola, no soy muy de Twitch. Esto de Obi-Wan Tenobi, que se acaba de suscribir. Hola, no soy muy de Twitch, pero te sigo a muerte en YouTube. Me haces muy ameno el gimnasio, que te veo mientras entreno. Ojalá yo entrenara mientras me veo a mí mismo. No, me alegro, tío. Gracias. ¿Qué tal no ocurro? ¿De qué curras ahora? Básicamente, bueno, como todos sabéis, o bueno, todos, muchos de los que estáis por aquí con frecuencia sabéis que antes yo he trabajado en una tienda. Sigo en la misma empresa. He cambiado básicamente a las oficinas de esa tienda. Estoy, bueno, en temas... Bueno, no es logística, pero digamos temas de coordinación un poco, digamos. No sé, estoy aprendiendo un nuevo empleo, la verdad. O sea, llevo dos semanas. Estoy muy contento, me está gustando mucho, pero de momento estoy aprendiendo a trabajar de nuevo, básicamente. Pero estoy contento, está guay. Lo que sí que, claro, como es un horario de oficina, el hacer vídeos día a día que publicaban todas las dos y pico, tres, es más complicado. Entonces voy a hacer vídeos publicados más tarde, lo cual no me encanta porque de horario se complica todo un poco. Estoy viendo un poco cómo organizarme. Pero bueno, mínimo más flexibilidad para streamear debería tener. O sea, que, bueno, ahí estamos intentándolo, ¿no? La semana pasada streameé dos días, que es meritorio para mí esta semana. Pues llevamos uno, pero a lo mejor el viernes o sí streamear otra vez. Suscripción de Maesmo 90. Otro meses he suscrito ya, muchas gracias. Bueno, voy a leer alguna pregunta que de momento aún no he parado. ¿Tenéis opinión de los Lakers? Van 0,82, desde luego. O sea, en base a lo que hemos visto el día 1, Brad Levy no va a debutar esta temporada. De hecho, su carrera está acabada. Debe invocar a hacer MVP. No, a ver, es el día 1. No importa lo que haya pasado. Obviamente, no me sorprende que los Nuggets hayan ganado porque yo soy un muy buen equipo. Anthony Davis tuvo una segunda mitad floja, es verdad, pero es un defensor tremendo. Y aún así es que no puedo hacer nada con Jokic. Y Debe invocar a empezado a muy buen nivel de forma en los Warriors. Lo más positivo para mí probablemente ha sido Jonathan Kuminga al final. De Curry lo esperas, ¿no? Clay Thompson, bueno, tuvo una apertura floja en pretemporada. Tampoco tuvo muy buenos partidos. Curry fue poco eficiente también, pese a que tuvo volumen. No fue un partido bonito. Les falta a Draymond Green y eso se nota. Andre Winis tiene que recuperar ritmo porque no jugó demasiado el año pasado al final. Pero creo que tiene más profundidad que en otras ocasiones. Y eso es importante, al final. O sea, con Moses Moody, que parece que está más preparado, Jonathan Kuminga que parece que está más preparado, la cosa cambia un poco. Para mejor, desde luego. Lo cual está bien. Pero bueno, es el día 1. Hola, buenas. ¿Cuándo crees que Popovich se retira y tomará su lugar Becky Hammond como entrenador en Jep? Porque se renovaron por 5 años. Es posible. Becky Hammond, desde luego, está ahora mismo en racha. Acaba de ser dos veces seguida, dos veces consecutivas, campeona de la WNBA. Pero yo no descartaría la posibilidad de que en algún momento del salto a la NBA. Y si del salto a la NBA, el puesto de sucesora de Popovich es uno que tiene bastante sentido. Yo no descartaría también que Popovich no esté 5 años como entrenador. Firmó un contrato de 5 años, pero ya durante la noticia, en el momento que se dio a conocer la renovación de Popovich, se hablaba de que es un contrato que al final permite que también dentro de 3 años pase a las oficinas o algo así, a un puesto más relajado posiblemente. No me sorprendería que no complete los 5 años de renovación como entrenador. Warriors saben que caen play-in y su pick sube al pick 4 y nos querremos morir. ¿Eres fan de los... Una cosa a tener en cuenta, ¿eres fan de los Blazers o de los Celtics? Porque si eres fan de los Celtics, te has quedado atrás. Ese pick se fue a los Blazers por intercambio de Ju Holiday. Y sí, está protegido en el top 4, pero las probabilidades de que los Warriors no... O sea, tengan un pick fuera del top 4 son bastante superiores a las de que estén en el top 4. Pero van a ser un equipo de playoffs. Eddie sufre una barbaridad con Jokic, con lo suberante que se le ve frente a otros todos los demás. Sí. ¿Qué pasa con Jokic para Anthony Davis? Que Anthony Davis es un defensor increíble. Para mí, cuando de verdad está bien, yo creo que Anthony Davis es el mejor defensor de la NBA. El problema es que a nivel de consistencia y de constancia no es capaz nunca de poner un año completo de ese nivel. Pero el mejor Anthony Davis creo que a día de hoy, en 2023, digamos, o en los últimos años, es probablemente el mejor defensor de la NBA. Con otros candidatos, ante Tocumpo, Vaga de Bayo, para mí también está ahí arriba. Pero es ese nivel defensivo. Y además es un jugador enorme. Pero es que lo que más destaca a él es su combinación de tamaño, envergadura e instinto a la hora de taponer balones. Nada de eso importa con Jokic. Jokic es más grande, no importa lo móvil que sea de Anthony Davis, porque cualquier jugador es más móvil que Jokic ya. Entonces, eso no importa en ese aspecto. Y da igual el ritmo que tengas, porque es que Jokic directamente tira cosas que son indefendibles. O sea, sus ganchos, esos tiros en suspensión con ese tamaño, esa capacidad al final de diseccionar la defensa con pase. Jokic es... A día de hoy es el mejor jugador ofensivo de la NBA. Está por ahí Curry también. Son muy diferentes, pero desde luego Curry a nivel ofensivo es espectacular también. Pero Jokic, por lo completo que es y por lo diferente que es a los demás, es alguien al que uno contra uno da igual lo bueno que seas. Es que no lo puedes parar. Nadie está equipado para parar a Jokic. O sea, que tendría que tener una combinación de tamaño y de... Y da igual, es que da igual. Da igual lo grande que seas, porque es que tiene una versatilidad que es increíble en ese aspecto. Da pena que al final alguien como Anthony Davis no sea capaz de frenar a Jokic en el uno contra uno, pero es evidente que absolutamente nadie en la NBA puede. Eso es la realidad de Jokic. Y por eso es tan único, porque es que esa combinación de tamaño y talento ofensivo es inaudita e inhumana. Ayer... Mi idea no supone que hacer dolía de verlo. Es que es la realidad. Yo no sé si lo digo sobre el traspaso del pick. Pero ese pick es de Paul Lampagra. Bueno... Jokic este año será All Defense. Jokic estos cinco jugadores defensivos de la historia. Defensivos no, ofensivos, vale. Booker pegó un salto como playmaker. Se vio muy bien en las últimas posiciones y otras asistencias tremendas. Booker para mí ya lleva un par de años con un salto considerable como playmaker. Simplemente no es... Tal vez no ha destacado tanto como este año donde no tiene a Chris Paul al lado, entonces va a tener mucha más responsabilidad como pasador. Pero yo creo que David Booker ya hace dos, tres añitos, que es un muy buen pasador o un pasador muy competente y sólido que aún por encima a nivel ofensivo es un jugador muy eficiente, muy competente y que incluso mejoraba en defensa. David Booker es uno de los mejores jugadores de la NBA. Para mí es, a día de hoy, el mejor escolta de la liga. Que se está hablando... O sea, yo lo puse de broma ahí en Twitter, lo de David Booker MVP. De broma, pero no en broma. Yo creo que es posible que sea uno de los cinco o seis principales candidatos a ganar ese premio. Sospecho que los Sands van a tener un récord muy potente si los Sands están en el top dos del oeste y David Booker es el mejor jugador de los Sands, dependiendo del resto de equipos y de los números que ponga, no es imposible. No es mi favorito, pero no es imposible. Booker.gov. Eso tal vez se va a pasarse. ¿Conoces la web de NBA Maniacs? Ayer te pusieron por las nubes en esa web. ¿En NBA Maniacs? ¿Hablaron de mí? Conozco la web, pero... No... No. ¿Dónde hablaron de mí? ¿En un chat o en algo o en qué? En el foro. ¡Hostia! No tenía ni idea, tío. Me puedes pasar un enlace por privado, que luego lo geo. Que al final esas cosas siempre me hacen ilusión. Claro que conozco NBA Maniacs, pero no había ni idea, la verdad. A mí, desde luego, a mí, a un día de hoy, cuando se me menciona en algún sitio de baloncesto, no en un sitio de baloncesto, es que se me menciona a diario, sino que cuando se me menciona en algún lugar alguien habla de baloncesto y me menciona a mí, siempre me sorprende. El otro día alguien estaba hablando de podcast de baloncesto y mencionó Too Small. ¿Qué dime tú? O sea, genial, pero... ¿Quién escucha mi podcast de baloncesto con Juan? Que somos un desastre. Que, por cierto, si no lo habéis oído, está el episodio 1 desde hace un par de días. O desde ayer, porque somos un desastre con eso también. Pero... Esas cosas aún a día de hoy me sorprenden. Es como, ¡ay, qué guay! Me hace mucha ilusión siempre. Me mencionasteis ayer en el Neva Maniacs. Gracias, joder. Pues esas cosas, obviamente, siempre molan. Del partido de Sanz, viste de cositas de Nis. Narkic se entendió muy bien con Booker. Yusuf Nurkic a nivel ofensivo, personalmente creo que va a funcionar muy bien. No era mi problema con los Sanz o con este intercambio la idea de que Yusuf Nurkic funcione en ataque. Aparte, en ataque no necesitan nada más. Tienen suficiente. Teniendo en cuenta que, además, Brazivil en el partido 1 no jugó. Pero para mí el problema es el nivel defensivo. Y ya vimos que a nivel defensivo en el Picarol va a estar bastante expuesto. Y creo que cuando llegue el momento de la verdad en play-offs, Nurkic puede ser un jugador muy vulnerable al que se puede atacar con mucha facilidad. Y habrá que ver cómo consiguen solventar eso. A favor de Nurkic o de los Sanz, diré que Frank Vogel, que es el entrenador ahora mismo, es un muy buen entrenador defensivo que además ha hecho una muy buena labor en el pasado con Vicks. De hecho, es quien convirtió en All-Star a Roy Hibbert. ¿Os acordáis de Roy Hibbert? All-Star con los Spacers. Frank Vogel era el entrenador. Que a ver, Roy Hibbert también se ayuda a sí mismo, pero creo que Vogel ayudó mucho. Entonces, tal vez él sea capaz de hacer algo con él, pero creo que eso, a nivel ofensivo, Nurkic es un mejor pasador que Aiton y un jugador que va a encajar. Mi problema es defensivo. Y en temporada regular no se verá. Hasta los playoffs realmente no creo que lo tengamos claro, pero yo creo que ahí va a haber un problema serio. Lo de las Sanz ya se nota que es el equipo de Booker durante la segunda espada. Bastante, sí. Que menos la segunda espada, te he de decir, ¿eh? Pero sí. Obviamente va a haber partidos y momentos que sea durante el que tiré el carro. Pero estamos hablando de un jugador inhumano, ¿no? Con un nivel de talento tremendo. Pero sí, va a haber momentos en los que tiré durante... Pero en el día a día, Booker es más joven y a día de hoy está mucho más... Sobre todo, eso, más preparado para tener un nivel de consistencia muy alto. Pero bueno, durante, cuando diga el día, es increíble. Solo falta que te hagas hincha de Minnesota y de Banfield. Hincha de Minnesota no soy, pero bueno, he sido uno de los mayores defensores de Jey de McDaniels en el mundo de contenido NBA en español, diría. Me atrevo a decir eso. También he sido un gran defensor de Pat Williams y no ha habido extensión, a ver qué ocurre con él. Pero McDaniels era uno de esos jugadores que no paraba de mencionar. Y Minnesota lo ha hecho bien ahí con lo que han ganado un minipunto para mí. Yo creo que en ataque prefiero a Nurkic que continúe picar roles poniendo buenos bloqueos con algo más interesante. Sí, es verdad. Pero el tema es de ver... A ver, nunca hay ataque de más. Nunca te sobra ataque. Igual que nunca te sobra defensa. Cuanto mejor pueda ser en un lado del campo, mejor. Pero creo que si tenían algo de lo que preocuparse probablemente era de la defensa más que del ataque con el grupo que tienen ahora mismo. Y Nurkic en ese aspecto creo que no va a colaborar. Pero bueno, mientras este Sandmi pueda jugar y contribuya, cuanto más mejor, desde luego. Y habrá que ver luego. De los Warriors es el primer partido pero el tema que ahí ya está resonando. Al final, el tema de la renovación de Klay Thompson ya estaba sonando en el pasado durante todos estos últimos días previos al comienzo de la temporada porque se hablaba de que no estaban del todo cerca los Klay Thompson y los Warriors en una posible negociación de extensión de contrato. Es decir, que como le queda solo un año de contrato pueden extender durante todo el año no es que se haya cerrado la ventana hasta el próximo verano. Klay Thompson podría extender en diciembre, por ejemplo. No hay una fecha ahí. Pero parece que está un poco aparte, ¿no? O sea, hubo un momento que la gente se tranquilizó un poco porque hablaban de que Klay Thompson está dispuesto a aceptar menos. Pero dispuesto a aceptar menos no quiere decir dispuesto a aceptar lo necesario. Klay Thompson este año va a cobrar espera, estoy buscando su contrato. Klay Thompson este año va a cobrar 43 millones de dólares. Un contrato de 43 millones de dólares o una extensión de 43 millones de dólares por año, digamos. Sigue siendo demasiado por Klay Thompson. 30, tal vez tendría sentido. 35, es muy optimista a día de hoy. Klay Thompson creo que ahora tendría que estar viendo hace un contrato en la línea del que firmó Chris Middleton, ¿no? De unos 3 años creo que 110 millones más o menos o 105 millones. Y sospecho que no es el caso. Y al final Klay Thompson para empezar querrá el máximo tiempo posible porque es su mejor oportunidad de atar dinero por lo que supongo que querrá una extensión de 4 años y no me sorprendería que esté pidiendo pues tal vez no 4 años 200 pero sí 4 años 160. Y ahí es donde sospecho que va a haber fricción y yo no sé si me va a poder resolver esta fricción durante el año. No me sorprendería que lleguemos a la agencia libre el año que viene donde sospecho que va a renovar con los Warriors porque nadie le va a ofrecer más dinero. Nadie le va a ofrecer el dinero que estoy hablando ahora mismo. No con su edad y teniendo en cuenta su rendimiento actual. Sigue siendo un muy buen jugador pero no es el que era. También si este año tiene una temporada tremenda puede cambiar la cosa pero no está pintando demasiado bien en el día 1. Benzimos en Joyer en Richard a lo suyo. Denise ha demostrado su potencial de ejército General McDaniel le clavó con lo de McDaniels. La verdad es que estoy orgulloso porque he estado muy firme en esto pero cuando fue la extensión de McDaniels yo no me acordaba de lo que había dicho en mis planes. Sabía que había dicho una cifra que para mucha gente iba a parecer desorbitada y fui a buscar el vídeo y era literalmente o sea cuando se anunció la extensión de McDaniels el vídeo de mis planes para la agencia libre de los Timberwolves lo había grabado exactamente 6 meses antes y cuando dije 5 años 132 millones en el vídeo fue como vamos tal cual clavado Este año hay poca gente tanqueada y muchos que quieren competir no entrarán ni a play-in ¿Qué proyecto crees que será el primero en explotar? Me huela a Toronto pero con la gestión de Uyiri a saber para mí el número 1 en explotar o sea de verdad desmontar el chiringuito yo creo que son los Bulls probablemente me parece el equipo que más papeletas tiene ¿Equipos tanqueando de manera proactiva? No parece que haya ninguno yo creo que varios van a estar tanteando sus posibilidades y luego irán aflojando ¿Quién creo que se va a acabar bajando del barco durante la temporada? A menos que realmente nos sorprendan mucho los Pistons es bastante posible que acaben aflojando durante el año San Antonio dependerá un poco de cómo dosifique a Víctor Buenbayama pero también es posible o probable en mi opinión que acaben tanqueando dejándose ir para tener un récord peor hacia el final los Wizards puede que empiecen siendo competitivos un poco similar al caso de Utah el año pasado tal vez empiecen siendo competitivos pero creo que va a acabar el año aflojando posiblemente los Bulls y los Raptors son dos candidatos a desmontar de verdad de Toronto me sorprendería mucho de Chicago tal vez un poco menos si mueven a DeRozan y hacen un par de cosas más no sería raro que bajaran los Hornets están desesperados por no ser malos pero no me sorprendería que acaben siendo malos sobre todo ahora que Maris Bridges bueno que es un maltratador y la ha vuelto a liar y esperemos que no siga la NBA pues eso obviamente baja el suelo y el techo del equipo los Rockets creo que van a apretar hasta el final porque total no encontraron su pick Portland es otro equipo que podría aflojar y el único otro que se me ocurre son tal vez los Jazz porque creo que el problema que tiene Utah para mí es que tiene jugadores buenos jugadores interesantes en mi opinión pero yo no veo un número uno real Marcanen es muy bueno hay cosas interesantes pero no veo un número real y si tienen una posibilidad de dejarse ir creo que sería mejor las alertas alternativas yo antes he escuchado justo ahora no he escuchado esta suscripción de Iceman gracias por la suscripción tío 7 meses he suscrito tenéis preguntilla harías un Rundle por Marcanen haría un intercambio Juju Rundle por Laura y Marcanen directamente o sea para empezar no porque a nivel salarial Marcanen cobra como 10 millones menos ya que soy Utah y no lo hago lo haría si fuera los Knicks posiblemente porque les viene muy bien el tiro Marcanen es literalmente el mejor finalizador de volumen de la NBA o sea el año pasado fue una auténtica locura el nivel de eficiencia y Marcanen fue muy exagerado estaba viendo un stat el otro día creo que Marcanen el año pasado promedió 25, no me acuerdo cuántos puntos pero digamos 25 puntos con un promedio de como 51 toques por partido eso quiere decir que por cada dos veces que recibía el balón metía un punto es una auténtica locura fue el mejor en relación toques por partido y nivel de eficiencia y es lo contrario a Rundle al que le gusta más el balón es menos eficiente es un mejor defensor eso sí pero yo si fuera a los Knicks y pudiéramos ir a la URI y Marcanen lo haría pero tampoco sacrificaría un valor tremendo por cambiar porque creo que los dos son muy buenos a la pivot se calibra el star uno tal vez sea mejor que el otro pero ninguno de los dos es suficiente y eso si fuera Utah no lo hago ni la broma básicamente no apuestas de Knicks hoy tiene pinta de que Houston me hará perder dinero no, no apuesto el principal motivo por el que no apuesto es porque está mal o sea apostar es algo que si existe básicamente o sea si existe el negocio de las apuestas es porque es un negocio y no es un negocio para ti cuando estás apostando es un negocio para que lo gestiona porque al final tienen las de ganar a largo plazo hay gente que vive de esto que gana dinero de esto vale muy bien yo no quiero meterme en ese mundo porque al final no quiero jugar con el dinero yo invierto en bolsa ya lo sabéis muchos aunque ahora bueno empecé un canal con dos o tres vídeos y lo dejé aparcado porque no me ha dado la vida invierto en bolsa pero invierto en bolsa no hago gambling ni hago trading yo hago inversión tradicional pero no, no apuesto y a veces me gustaría en plan de uy esto me gustaría tal vez pero no quiero hacerlo es una cuestión de disciplina y al final si empiezas luego vas a seguir y no va conmigo ¿tú crees que la Mero puede ser líder de un proyecto? porque yo ni de coña yo no no lo negaría en rotundo porque no hemos visto un proyecto o sea los Hornets no han puesto un proyecto a la altura a su alrededor él no ha tenido una temporada lo suficientemente consistente desde su segundo año en la NBA a ver no ha pasado tanto ahora empieza el cuarto pero su segundo año en la NBA fue el estar en un equipo con sus altibajos desde luego esta temporada pasada estuvo lesionado hay que darle tiempo o sea yo estoy bastante convencido de que si ahora retrocediéramos en el tiempo y consideráramos la situación de los Phoenix Suns con Devin Booker entrando en su cuarta temporada seguramente las dudas serían las mismas si puede ser el número uno en un equipo y ahora mismo es un jugador que ha llegado a finales de la NBA y que consideramos el número uno en un equipo con Kevin Durant y al final el mejor jugador en su posición hay que esperar yo no tengo la verdad es que no soy la persona más optimista en torno a la Melo Ball ni mucho menos pero creo que hay que darle tiempo pero este draft que viene es malo no hay un sentido en tanquear a ver si y no me refiero de entrada a día de hoy se considera que es un draft malo siempre hay jugadores interesantes el draft de 2013 es considerado uno de los peores drafts de la NBA ¿quién se ha olvidado ahí? Giannis Antetokounmpo el pick 15 a ver nunca está de más tampoco tener un pick lo más alto posible en el draft cuando no vas a ser bueno lo que es comprensible es que este año los equipos no estén como el año pasado ya frotados en las manos y listos para perder el máximo número de partidos posibles para conseguir a buen Miami pero cuando estás un poco en el limbo hacia el final de la temporada y quedan 20 partidos yo siempre sería partidario de aflojar cuando no te queda otra es un debate interesante pero apostar e invertir en bolsa está diferente a ver yo no me quiero meter en esto tampoco aquí en el canal porque al final son cosas diferentes y no me gusta hablar del tema yo considero que son cosas diferentes no es una garantía claro que no pero al final yo primero soy muy consciente de mis finanzas o sea joder al final no me conocéis en el día a día pero yo soy una persona muy consciente de mis finanzas que controla mucho sus gastos que tiene sus ahorros tiene su dinero apartado yo invierto el dinero que puedo permitirme invertir dentro de una red de seguridad al final tengo un colchón económico para cualquier tipo de emergencia en plan joder yo me planifico muy bien en esos aspectos y yo invierto dinero que puedo permitirme invertir y que puedo permitirme perder y sobre todo por la final yo no creo que pierda en general de mi portfolio asumo que no voy a perder dinero es la realidad pero aún en el caso de perder dinero sin dinero no puedo permitirme perder pero siempre es dinero que no necesito a medio plazo ya no digamos a corto plazo es dinero que no pretendo necesitar en los próximos 5 años y yo al final cuando voy a invertir en algo yo hago un estudio muy considerable y exhaustivo antes de tomar la decisión de inversión y diversifico mucho mi portfolio también yo estoy metido en muchas cosas diferentes sectores diferentes con volúmenes diferentes de inversión no sé yo estoy muy cómodo yo duermo muy tranquilo y yo a veces me paso dos semanas sin abrir la bolsa sí que estoy un poco al tanto de lo que pasa en las empresas en las que invierto pero yo me da igual o sea yo ahora mismo estoy en una posición en la que no me importaría no abrir la bolsa durante dos años me importaría porque tal vez querría seguir invirtiendo pero ese es mi enfoque yo invierto muy a largo plazo y al final confío en el interés compuesto y en que a lo largo del tiempo eso vaya hacia arriba ¿no? pero vamos que que bueno me da igual que no es un tema para aquí a muchos niños interesa una mierda haz una predicción vale luego hacemos una predicción en un ratito que esperamos un poco más y luego hacemos una predicción recordadmelo después ¿cuál sería el fichaje bomba de este año? fichaje supongo que a estas alturas se refiere a ese intercambio me sorprendería muchísimo que yo el envío sea intercambiado durante este año durante esta temporada porque la verdad es que no lo tengo nada claro de Marthe Rosean es un nombre que yo mantendría ahí en la cabeza porque le queda un año de contrato no ha firmado extensión puede firmar extensión durante el año es verdad pero no ha firmado y habrá que ver qué hace los Bulls firmar la extensión por parte de los Bulls yo creo que sería un error ahora mismo pero eso si no llega a un acuerdo de extensión los Bulls en algún momento van a tener que tomar una decisión y lo que decía antes que es un equipo que tiene posibilidades para mí de desenchufarse de dejarse ir y en ese caso de Marthe Rosean cambiando de equipo así que puede ser alguien bastante diferencial es un muy buen jugador Harden es que ya no sé ni qué pensar de eso es como que siento que haya ocurrido aunque no haya ocurrido entonces tal vez no tanto pero sí Harden podría ser el jugador más relevante que cambie interesa pero tenías otro canal para ello sí pero da igual me refiero empecé un canal hace un año y algo en el que subí tres vídeos y no me dio la vida para llevar el otro canal más esto más mi vida más mi trabajo y tal y lo dejé olvidado o sea que si quieres informarte sobre Bulls informate en otros lugares porque mi canal tiene tres vídeos y está abandonado pero por qué asumes que las apuestas son diferentes para empezar porque las apuestas son al final es como bueno como inversiones bueno las inversiones en corto tienen algún paralelismo también pero al final una apuesta es un sí o no digamos es acertar o no acertar y se resuelve y ya está esto es completamente es que es muy diferente no me quiero meter aquí lo siento pero es muy diferente que claro que puedes perder dinero sobre todo si inviertes mal y a veces no puedes anticipar lo que puede pasar pero no sé yo creo que si haces un trabajo conscienciudo planificado siendo consciente de lo que estás haciendo con calma con dinero que no vas a necesitar a corto plazo y que te va a obligar a cerrar una posición en un momento en el que no es ideal a largo plazo yo creo que tienes las de ganar Siakam no de verdad o sea es posible a Siakam le queda un año de contrato es bastante probable que Siakam o bastante posible que Siakam acabe siendo intercambiado pero al final estamos hablando de un jugador que es el mejor jugador de los Raptors los Raptors no quieren dejar de ganar y no tiene ningún tipo de sentido para ellos el dejarlo ir yo siento que Siakam y Scottie Barnes no encajan entre sí lo cual es un poco raro pero también es verdad que ahora vamos a ver cómo funciona un equipo sin Fred Van Blit porque tal vez aún con Dennis Rudder de por medio Scottie Barnes juegue mucho más la posición de base y veamos cómo se desarrolla en esa posición y puede que ahí sí que haya un futuro junto a Siakam y hay un tema ahí porque Siakam este año entra en un equipo al NBA cual califica para un Supermax no se lo merece ni de coñas demasiadísimo dinero para un jugador como él y además de su edad porque Siakam es unos cuantos años mayor de lo que uno cree pero una extensión por un máximo un poco menos de un máximo yo no creo que sea tan dramático el máximo puede doler en los últimos dos años así pero no creo que sea tan dramático y creo que es más posible que llegue a un acuerdo en esa línea que que lo dejen ir pero bueno Masayu Jiri está actuando bastante raro y haciendo declaraciones bastante raras también entre Sadik Bey Jalen Johnson o Eugene Griffin ¿quién crees que será el que hará mejor carrera y a qué nivel llegará? De esos tres yo me quedo con Jalen Johnson a mí personalmente Jalen Johnson me parece que va a ser un muy buen alapivote en la NBA este es su año también con la extensión de Njeka Kongu tal vez se solapen sus minutos un poco pero Kongu debería acabar siendo el pivot titular y yo no no creo que sea descabellado que Jalen Johnson acabe esta temporada siendo el alapivote titular de los Hawks es un jugador con mucho talento muy atlético instinto como pasador también que ha mejorado como tirador aunque de momento no sea un gran tirador y si de entrada J. Griffin es un muchísimo mejor tirador lo cual ayuda sobre todo desde el día 1 pero a largo plazo Jalen Johnson creo que de verdad tiene un techo estilo Aaron Gordon y eso es un jugador de campeonato como vimos el año pasado a mí es el que más me guste a los tres ahora es que ha cambiado de curro sí cambio de trabajo esta es mi segunda semana todos los podcasts americanos patrocinando cosas de apuestas hombre porque me sueltan una de dinero que al final todos pasan por el aro a mí no me preocupa nunca me van a hacer una oferta de patrocinarme así que no voy ni a tener la disyuntiva moral pero dudo que lo hiciera la verdad bueno sí me han llegado scams de mails de estos de casas de apuestas rusa raras pero no no me interesa solo es Sixers los favoritos a ser la mayor decepción de esta temporada del estilo de quedar fuera de playoffs todo depende de cómo estés o sea si estás reevaluando tus expectativas en función de la situación actual de los 76ers porque es verdad que con el drama de James Harden ahora puede que todo sea más complicado de lo esperado Teris Maxi va a ayudar bastante de hecho la dupla Maxi en Viz debe garantizar un número considerable de victorias quedarse fuera de playoffs es que aún si caen mucho y acaban en el play-in no creo que acaben por debajo del 7-8 como en el peor de los casos y con dos posibilidades de pasar a playoffs sería muy raro que no lo consiguieran pero bueno eso sería una decepción en sí mismo aún así la mayor decepción de la temporada es que es raro porque como que ya ya empiezan con trampas ya empiezan en una situación en la que ya no estás muy inspirado por los 76ers Jeremia Robinson él se va a quedar sin equipo ha sido cortado por los Rockets han querido mantener el contrato de Oladipo básicamente como pieza de intercambio durante este año supongo yo creo que Jeremia Robinson él va a tener equipo lo más probable dada la situación actual es que sea un contrato dual pero yo creo que va a firmar un contrato dual con algún equipo y yo no descartaría la posibilidad de que si de momento no ha firmado nada que bueno acaba de ser cortado puede que ni siquiera haya salido de Wavers pero si tarda un poco en firmar tal vez es porque está viendo si consigue entrar a alguna de las últimas plazas que tengan disponibles o si no lo consigue en ese caso seguramente pase un contrato dual pero Jeremia Robinson él un contrato dual como mínimo se merece seguro porque es un jugador que lleva dos años en la NBA que a mí me gusta y es verdad de hecho todos los fans de los Thunder lo odian por sueño 2 sueño 1 de hecho fue bastante interesante pero es un chaval que lleva dos años hay que darle tiempo también y un contrato dual especialmente me gustaría mucho imagino que habrás hablado del partido de los Lakers pero crees que fueron muy grandes las expectativas después del mercado todavía es pronto estaban jugando contra el mejor equipo del oeste es normal que perdieran el mejor equipo del oeste con el mejor jugador de la NBA es lo que hay a mí o sea primero es un partido de temporada regular no me hubiera importado ni que perdieran contra los Pistons pero estaban jugando contra los Nuggets es normal que perdieran las expectativas que uno asiente ya son de cada uno a mí yo creo que principalmente en temporada regular los uy no ha salido o sea esta notificación no ha sonado pero ya está puesto esto si parece que está bien no sé no ha saltado la notificación que raro pues está está bueno Nachor87 gracias por la suscripción tío 27 meses suscrito que barbaridad muchas gracias Nacho no sé qué está diciendo ya a eso ese partido 1 de temporada regular en el fondo no es para tanto pero justo contra los Nuggets que es lo que hay es que es lo que hay son mejores y que la temporada regular los Lakers creo que van a ser muy buenos sí de hecho los puse de segundos en mis predicciones y no las voy a cambiar por perder el día 1 contra los Nuggets a los que puse de primeros de hecho creo que va a ser un muy buen equipo en temporada regular y si no acaban de segundos que es muy posible que no acaban de segundos obviamente creo que este va a estar muy ajustado creo que es un equipo de ventaja de campo luego una vez llegan los playoffs tal vez la cosa se vuelva más complicada porque hay muchos equipos potentes en el oeste pero si sale y entra suele saltar a veces se bugea pues tal vez sea eso no lo sé porque hay notificaciones que sí que han saltado si Mike Porter Jr. mete esos tiros no veo a nadie ganándoles Mike Porter Jr. es la única duda de los Nuggets de hecho jugó mal en los periodos pasados y aún así no pasa nada también habrá que ver cómo funciona la profundidad el fondo de banquillo de los Nuggets porque claro es el día 1 cuando lleven 35 partidos y esté tocado Kentavis Calwupo y tengan que descansarlo 5 partidos y no sé quién se pierda también 20 partidos por lesión ahí es cuando habrá que ver el fondo del armario de los Nuggets que es un fondo de armario joven y a ver cuánto de eso funciona o no funciona pero pero eso ya iremos viendo me hubiera gustado ver a Hunter Tyson ese tipo de jugadores el día 1 no los ves van a esperar a integrarlos poco a poco y a ver y seguramente cuando haga falta por lesión también no es coña que la frase Wemby es el mejor prospecto desde Lebron podría ser es el mejor prospecto desde nadie el mejor prospecto de la historia no 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 como prospecto a ver es único es verdad a ver el mejor prospecto de la historia no creo que lo decía un poco más abajo creo que como mínimo Karim es un mejor prospecto luego ya lo que cumpla o no cumpla bueno Karim si no es uno de los mejores jugadores de la historia no es en lugar a dudas como prospecto o sea digamos la herramienta sobre la que estás trabajando el día 1 Wemby está posiblemente por encima del Ebro la realidad no creo que Víctor Wemby vaya a tener una mejor carrera que el Ebro James o sea por favor son cosas muy diferentes pero lo que estamos viendo en el día 1 a nivel físico de impacto defensivo de versatilidad de movilidad es una locura luego habrá que ver si como dura el Ebro es como se desarrolla si poco a poco le se le ven las costuras o no pero prospecto sobre el papel sí no hay mucho mejor la verdad ¿crees que sea mejor que los Lakers empiecen con Vincent en lugar de Russell? yo personalmente creo que Vincent es un mucho mejor jugador para el quinto inicial de los Lakers y de Angelo Russell un rol de sexto hombre en el que pueda ser un poco la estrella del show en la segunda unidad tiene mucho más sentido pero Dilo sospecho que por una cuestión de ego va a ser difícil de gestionar si puede hacerlo funcionar con Dilo de titular lo intentará porque además ayuda a sus posibilidades de luego moverlo a algún lado que lo quieren hacer pero con Gavinson de titular van a ser mejores y asumo que los partidos importantes a medida que avance la temporada los va a cerrar Gavinson que es lo más importante al final la posible expansión sería para el 2025 no más tarde 2025 o 2025-26 si no me equivoco es donde negocian el nuevo contrato televisivo la expansión yo creo que es más hacia 2027 2026 tal vez sea la fecha más temprana que puede ocurrir pero creo que más 2027-28 ¿no te parece precioso para los Celtics sin lesionados? no durará mucho no ni a los Celtics ni ningún equipo pero no durará mucho EduGara se acaba de suscribir muchas gracias por la suscripción EduGara no entiendo por qué no están subiendo las notificaciones de verdad que no están puestas están funcionando está todo ok si está todo ok no sé pero a ver acabo de hacer un test de una suscripción y ni siquiera eso ha funcionado vale eso está mal tampoco funcionan los bits algo está fallando sí o sea estoy probando directamente las notificaciones y no funcionan no sé qué pasa no funcionan no sé no sé qué pasa lo siento no sé qué ocurre si fueras Lakers harías un paquete de Angel o Hachimura Shifino y otros y rondas por Siata por Siata en particular no demasiado en suscripción de Baratuchiari con Prime también muchas gracias por la suscripción lo siento chicos es que no sé no sé por qué no están saliendo las suscripciones de verdad que no veo nada lo veré después de cerrar supongo porque al principio además sonaban y no he tocado nada pero eso muchas gracias por la suscripción y lo siento yo no haría un pack por nadie el día 1 de la temporada de la temporada de los Lakers vamos a esperar a ver cómo funciona y avanza de entrada de hecho deberían ganar bastantes partidos en febrero es cuando me preocuparía y haría algo en torno a Diego Russell y alguien más sí si acaba en particular siendo agente libre dentro de un año y siendo un jugador que no acaba de encajar del todo entre la posición entre Lebron y Anthony Davis porque no es un grandísimo tirador Anthony Davis ha perdido su tiro Lebron James su tiro viene y va y nunca ha sido un tirador de élite tampoco desde 3 es un trío muy raro no es el jugador que me gustaría para ese equipo la verdad no siendo tu última es la última vale la recámara obviamente porque un intercambio por Siakam te quedas sin nada más Markkinen sería otro rollo también es mucho más difícil adquirirlo su valor debería ser superior porque tiene 2 años de contrato un precio muy bajo y es más joven Siakam es un mejor jugador que Markkinen pero por cómo encajan y tal y por qué aparte Danny Ainge te va a chupar hasta la última gota de sangre en un intercambio si Westbrook cobra 3,8 millones de dólares que pack cualquier cosa que intercambies va a ser más no creo que que vaya a ver de hecho creo que Westbrook ahí se retira visto lo visto a ver qué tal funciona Westbrook con los skippers durante un año completo y a ver qué pasa si llega Harden porque va a ser un poco raro también Harden de Lakers no es suficiente con la experiencia Westbrook a ver he de decir que son cosas completamente diferentes y estilos de juego completamente diferentes Harden encajaría de maravilla en el campo en los Lakers lo que no sé es luego cómo encajaría en general la situación sería bastante complicada porque es un tío en fin pero en el campo Harden es de lo mejor que te puedes echar a la cara o sea Harden con su capacidad de tiro y su capacidad de pase al lado de LeBron y su Anthony Davis con Anthony Davis por detrás cubriendo el culo en defensa es un es un feat ideal prefieres como uno a Devin Booker o a Sei como uno a Sei y a Usai Xander dentro de Devin Booker o Sei quién es mejor a día de hoy supongo que Devin Booker sí Devin Booker pero Sei está y ahí y es más joven y está evolucionando y cobra menos si tuviera que escoger ahora mismo para mi equipo y no fuera para ganar un anillo este año tal vez me quedaría con Sei hola buenas vale vamos a hacer alguna predicción para un partido de este segundo día apertura de qué partido queréis hacer una predicción decidme en el chat a ver Rockets Magic no Celtics Knicks es una opción es que es el Celtics Knicks es el Celtics Knicks sí es Boston New York ya está sí que hay una cosilla más por ejemplo perdón el partido más interesante es claramente el Boston New York venga predicción Boston o Knicks hay varios que quieren expulsarlas pero no Boston New York me parece el partido más interesante los maps en teoría deberían ganarle con facilidad ah bueno creo está Luka ya tal vez nos expulsaran en el partido 1 entonces yo sigo sin ver a D'Angelo y Hachimura lo suficientemente buenos que me va a parotar algo Hachimura es que yo quiero saber cuál es el Rui Hachimura real porque el Rui Hachimura de los primeros pasados de los Lakers fue una auténtica locura pero claro es que eso no es algo que hayamos visto en otros momentos ni no va a ser ese lo que no sé es como de peor que ese es porque ese Hachimura es un All-NBA y fue una auténtica locura mejor que nunca Tetrix gana de 40 a ver no es imposible pero no creo que el día 1 los Knicks vaya a bajar los brazos así de rápido predicción de minutos de Aldama solo se puede hacer una predicción de cada vez ah pero si me preguntas a mí con la ausencia de Steven Adams va a jugar más creo que el que más se va a beneficiar de la ausencia de Steven Adams de todas formas es Xavier Tillman porque al final Tillman juega más de pivot y tiene más sentido a nivel posicional al lado Jaren Jackson Jr además porque es un tío más fuerte más corpulento pero Aldama entre 20 y 25 más de 20 menos de 25 te has quedado pobre si fueras dar las irías a por Time Lord si pudiera conseguirlo sí creo que si Time Lord o Robert Williams estuvieran en el mercado hay varios equipos que tienen más posibilidades que darlas de conseguirlo si creo que los Raptors se hacen top 6 gracias a los cambios introducidos por Rajakovich ¿te parece algo descabellado? sinceramente no tengo ni idea sobre el entrenador de los Raptors eso no ayuda porque puede ser mejor o peor pero en el fondo no sé mucho sobre él o nada ¿pueden entrar en el top 6? no es imposible ¿tienen talento suficiente en la plantilla como para entrar en el top 6? de entrada lo veo complicado porque hay varios problemas de coherencia en esa plantilla pero tal vez les falta un base un base bueno porque Ruger no es lo suficientemente bueno pero ya se verá mejor quinteto con las letras T V W Y Z vale Sion no a ver si estamos con apellidos si estamos con apellidos vamos a tener problemas ahí ¿quién tiene un apellido que acaba con Z en la NBA día de hoy? Taitun Zwenbi vale vamos a ir con apellidos lo W pues podemos decir Wenba Yama Zeller va a ser la única opción que es posible Wenba Yama de 4 Taitun de 3 está bien de V de Y y y y y y y vale Subac Subac es una buena opción para ser de Z Ibiza Subac y falta la V y la Y de V Bamblid de base entonces faltaría un Escolta con la Y Guatanave no es que es la ah 3 es verdad de hecho podría ser 3 de base y o Bamblid de Escolta o alguien con la V diferente para la posición de 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 alguien diferente para la posición de Escolta con la V Wagner es un muy buen jugador pero ya puestos vamos con Wenba Yama de 4 y fuera Brandt Bebron Basel no a ver entre Basel y Bamblid a día de hoy Bamblid es un mejor jugador nada Trey Young es muy muy pequeño ese dúo pero luego les da tamaño por otro lado Trey Young de Fred Bamblid Jason Taitung Victor Wenba Yama y Visa Subac no está mal no está mal los hay mejores pero no está mal Vinicius prefiero Bamblid creo no sé quién será más alto Memphis necesita Robert Williams Memphis y Oklahoma son los dos equipos que a mí personalmente me parece que más posibilidades tienen de 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 realmente hacer una oferta potente por Robert Williams porque Memphis con la ausencia de Steven Adams eso ha sido un golpe por el final estamos hablando de un equipo en los Grizzlies que tiene a Brandon que le han lesionado puede que hasta por toda la temporada porque se rompió el tendón de Aquiles en marzo del año pasado normalmente el Aquiles es como mínimo un año tal vez más eso quiere decir que si Robert Williams se está volviendo como muy pronto en febrero posiblemente en abril si sea el caso tal vez entonces ya ni vuelva para asegurarse de que vuelva al 100% básicamente para la temporada regular Brandon Clark no debería estar y ahora Steven Adams no va a estar durante todo el año por una operación de rodilla porque parece ser que cuando se operó el año pasado no se recuperó bien del todo se ha perdido muchísima profundidad ahí Kenneth Lofton va a ver el campo lo cual a muchos fans de Lofton obviamente los va a hacer muy felices Aldama jugará más Jaren Jackson Jr. tendrá que jugar algo de 5 aparte de 4 y Xavier Tillman que es agente libre en 2024 es el más beneficiado de hecho porque Tillman va a tener minutos creo que hasta no sería descabellado que sea el pivo titular del equipo a menos que salgan con Jaren Jackson de 5 y juegan más pequeños pero no sé si es lo que buscarán la verdad grande Lofton sí literalmente es grande es enorme de hecho también se puede decir enorme Lofton por encima que ha ganado ha ganado peso este verano el cabrón que al final a él le funciona pero ¿crees que este año en el oeste pueda pasar con la temporada 2012-2013 donde los fans se quedaron fuera con 48 victorias? es diferente por el play-in el play-in ha cambiado un poco eso que aún así se va a quedar fuera este año no es imposible que algún equipo con 45 victorias se acabe quedando fuera pero con 48 victorias a ver es posible porque también puede ser séptimo con 48 victorias y caer eliminado en el play-in pero eso ya es tu culpa si has perdido dos partidos ahí pero no es imposible es como un poco diferente ahora Memphis hasta Navidad lo va a pasar mal me parece a mí a ver en Navidad vuelve Jamorant el problema interior no lo van a solucionar en ese momento ni en todo el año posiblemente a menos que hagan algo van a tener que hacer algo pero bueno si es que por encima no te hagan a Jamorant 25 partiditos Presti no ha renovado a Poku ¿crees que lo ha dado por perdido ya? no, no creo que sea así son cosas diferentes al final el tema es que en Oklahoma tienen tantísimo talento joven que tienen que ser muy selectivos como a quien le pagan a largo plazo porque cuando te atras a largo plazo a un jugador si ese jugador no rinde bien del todo o no está a la altura de su contrato puede ser un problema a Ludort en base a su rendimiento le ofreció un contrato muy adecuado de hecho y largo pero es al final de la poca estabilidad financiera o de lo poco que tiene atado a largo plazo aparte de seguir en breves van a tener que preocuparse de jugadores como George Giddy luego llega Ted Holgen Jalen Williams hay muchos jugadores a los que preocuparse Pogusevsky poco que sea si llegas a un acuerdo para atarlo por 7 millones por año y Pogusevsky no es un jugador de la NBA porque a día de hoy 3 años después de su debut no sabemos si es un jugador de la NBA ha tenido sus flanches pero no lo sabemos puede ser un problema y al final si la verdad este año evoluciona hasta el punto en el que te tiene sentido lo puede retener en un año pero es que Oklahoma tiene tantos picks y tantas cosas que gestionar la 15 y les va a pasar un año tras otro va a ser una puerta giratoria al final de jugadores entrando y saliendo continuamente que en muchos casos pueden ser interesantes para otros equipos y para mí Pogusevsky entra en esa categoría puede ser interesante pero hay otros jugadores a los que hay que priorizar mucho más y no puedes tienen que ser muy selectivos a quien dedican sus recursos en Oklahoma ¿qué es lo mejor que puede sacar los Wolves por Cat? Barrett quizás a ver a ver R.J. Barrett es un jugador joven interesante y mejorando y tal Call of Duty Towns es mucho mejor que R.J. Barrett o sea si fuera Barrett el jugador más potente del intercambio tendrían que añadir mucho valor extra los Knicks o bastante valor extra como mínimo es decir que si de algún modo llega Emmanuel Quickley más algo más a los Timberwolves en un intercambio de Call of Duty Towns o sea Quickley y luego el valor adecuado por Call of Duty Towns a mí me parece interesante porque Quickley en particular es un jugador que me gustaría mucho como base titular de futuro de los Timberwolves que al final es algo que van a tener que solucionar el problema es que a nivel financiero algo como Quickley Fournier y algo que no fuera Barrett alguna otra cosa más y Picks me parece algo muy interesante para los Timberwolves a la hora de aflojar a nivel salarial y al mismo tiempo conseguir hacer un equipo bastante interesante para Robinson y Quickley y Mitchell Robinson ¿qué? o sea para luego mover a Barrett a otro lado también es más complicado no sé es raro pero pensando un poco es que es que ahora que lo decís vamos a ver un momento la posibilidad de un intercambio entre los Timberwolves y los Knicks en torno a lo que decía 36 millones cobra cada uno necesitamos ahora mismo en su último año Quickley cobra 4 millones si le sumas a Evan Fournier faltan 13 millones básicamente lo cual quiere decir que puedes hacerlo funcionar con Mitchell Robinson puedes hacerlo funcionar con Dante DiVincenzo lo puedes hacer funcionar con Isaiah Hartenstein que le da un poco más libertad salarial a los Knicks lo puedes hacer funcionar con Art Hartenstein y Picks el tema es que aquí a nivel de jugadores es muy poquito para los Knicks porque me gusta Quickley pero al final Azoy Towns es un Wallstar tendrían que intentar conseguir algo como Quentin Grimes pero no sé yo si lo conseguiría no sé pero Quickley y algo más o sea Quickley Fournier y algo más con Picks varios Picks obviamente por parte de los Knicks puede ser algo interesante para los Timberwolves el tema es los Knicks quieren a Call of Duty Towns yo creo que Tom Tíbedo se cortan las venas si le trae a Call of Duty Towns no pega nada en particular con él la dupla Call of Duty Towns y UR es un fracaso si se diera es que alguien a ver también tengo ganas de ver este año de Call of Duty Towns porque puede que cambie bastante nuestra percepción del propio jugador y eso es algo a tener en cuenta también veis en el partido de hoy en Memphis no tiene ni Steven a Dama si tienes tiempo puedes ir a jugar de pivot a ver con mi con mi altura desorbitada no sé yo si les funcionaré mucho de pivot creo que el tío de la mopa de Memphis les va a ayudar más pero si están Tillman el señor Tillman va a perder el poco pelo que le queda en esta temporada de lo que va a tener que trabajar te traes a Jokubaitis el tema del base solucionado es un tema eh Rocas Jokubaitis tiene muy buena pinta y en algún momento va a estar en los Knicks un 30 millones eso te necesita sacar salario pero sacar salario pero tampoco puedes perderlo todo por eso la idea de Quickly que si ahora cobra 4 millones y lo tienes que renovar pero no si lo renuevas por 20 millones si renuevas a Quickly por 20 millones por año pero te libras de Calam Zone y Towns o sea de su salario y el resto son Spirings o algo cercano a Spirings al final podrías estar ahorrándote unos 16 millones de dólares para el primer año o 17 o 18 luego además Calam Zone y Towns con la extensión de Supermax que firmó es que estaría cobrando mucho más después y ahí joder estás generando un margen de unos 20 millones o algo así y reforzándote en la posición de base en la que a largo plazo de hecho dentro de un año tal vez Conley no esté en el equipo porque es que ya está mayor y va a ser a gente libre también creo que es algo bastante coherente para ellos pensar en algo en esa línea dicen dicen mucho de Towns pero deben mover a Gobert aunque el tema de mover a Gobert es ¿qué sacas por Gobert? ¿hasta qué punto te compensa? además el contrato de Calafone Towns es una barbaridad o sea una cosa a tener en cuenta también con esto es dadme un segundo es que quiero enseñaros algo porque tal vez así o sea esto puede resultar más ilustrativo posiblemente si lo hago así un segundo así un segundo es que estoy aquí que ya no sé ni qué hago vale os lo he puesto un poco bueno esto va un poco raro pero el tema de los salarios de Calafone Towns frente a Rudy Gobert ¿qué es lo que pasa aquí? Gobert habláis de que tienen que mover a Gobert vale este año cobra 41 millones de dólares un año después Rudy Gobert cobra 43,8 millones de dólares y un año después tiene una opción del jugador de 46,6 millones de dólares es muchísimo dinero y le quedan 3 años de contrato a un jugador para mí bueno pero claramente sobrepagado y un jugador que tiene un mercado muy limitado porque además tiene 31 años de edad y va a ir en declive por otra parte si mueves a Calafone Towns este año cobra 36 millones de dólares este año cobra 5 millones menos que Rudy Gobert pero tras eso empieza su extensión y aquí lo tenéis el año siguiente Rudy no está todavía garantizada la cifra pero el año siguiente Calafone Towns estará cobrando unos 49,7 millones de dólares frente a los 43 de Rudy Gobert el año siguiente 53 millones frente a los 46 de Gobert o sea 7 millones por encima y luego le quedan 57 millones y luego 61 como vas a estar pagando la McDaniels y Anthony Edwards y vas a tener otras cosas de las que preocuparte mover a Calafone Towns es probablemente más fácil probablemente tenga más retorno y es un mejor jugador que Gobert es verdad pero es más fácil va a tener más retorno a largo plazo liberas más dinero que es una situación dramática para los Timberwolves y te da la flexibilidad para reforzarte la posición de base donde necesitas solucionar a largo plazo esa situación porque Colling no va a durar eternamente y sí Gobert duele lo sé el intercambio fue un error y aún si lo admiten y lo cambian tal vez pueda ayudar a corto plazo pero mover a Gobert no va a aliviar esto teniendo en cuenta todo lo que se viene después es que yo no creo que sea la solución no lo creo vale a pesar que Goals pudieron tener a Edwards McDaniels que es lo que pudieron haber sacado por Call of Duty si hubiesen hecho bien las cosas ya bueno ahora es lo que hay ahora les toca pues paliar la situación como signo positivo diré que este año espero que Call of Duty juegue mejor y que los Timberwolves sean bastante más competitivos yo creo que va a ser un equipo bastante solido este año solo que obviamente un equipo que ya no va a tener los assets para hacer un movimiento para mejorar drásticamente porque ya lo han utilizado han tenido la suerte de tener el pick 1 y seleccionar Anthony Edwards y de acertar con el pick 28 con McDaniels y luego tienen por ahí a Nasrith y otras cosas pero eso es la fundación de ese equipo McDaniels y Anthony Edwards o bueno Anthony Edwards y McDaniels obviamente hay una jerarquía ahí Dios que locura no vale nada esa plata es insolito no soy más gente contra él y me pueden pasar la primera ronda tengo ganas de ver el Scoot Henderson contra Russell Westbrook duele o generación de bases atléticos puede ser interesante son dos jugadores que se parecen bastante en ese aspecto ¿no? Leonard Miller y Josh Mindon son interesantes también a mí Leonard Miller me gusta mucho y Josh Mindon me ha gustado también increíblemente parece que Cam Race va a aportar ya veremos aún estamos pendientes de eso bueno chicos voy a ir grabando porque básicamente mañana no voy a estar en todo el día y quiero dejar una cosilla grabada y me he preparado una cosa un segundo voy a cerrar la puerta porque aparte creo que Mara va a llegar en un rato pero vamos a grabar una cosilla que es algo que hace mucho tiempo que no hago pero es que es lo único que se me ocurrió ahora que podría que parecía interesante voy a reaccionar a un artículo el Witcher Report ¿vale? perdonadme si a algunos nos apetece mucho pero creo que puede ser algo bastante interesante así que vamos allá creo que ahora que Huerta estén infravalorados hay gente que se piensa que es un valor negativo si es que son dos son cosas diferentes y yo veo porque de hecho hice el otro día un vídeo sobre jugadores infravalorados y creo que hay gente que confunde o igual a infravalorado a sobrepagado son cosas diferentes o sea no puedes decir ¿cómo puede ser que este jugador esté infravalorado con lo que cobra? no es lo mismo cómo esté pagado que cómo esté valorado por la NBA son cosas diferentes al final pero bueno vale vamos a ponernos con esto te quejas de que mañana se va a haber dos juegos y serán partidazos ya pero como me quedo por la noche a Berendela me cunde que haya cuatro partidos para estar viendo un partido principal pero ir saltando a otros en los descansos y aquí pues me lo han jodido mañana voy a tener que darle plena atención al partido lo cual tampoco está mal vale vamos a empezar un segundo bienvenidos una vez más a Basket365 soy Denis en el vídeo de hoy vamos a hacer algo que hacía bastante tiempo que no hacíamos de hecho decidme luego en los comentarios si os apetece que vuelva a hacer esto o preferís que lo dejen en el pasado pero hoy vamos a reaccionar a un artículo de ViteReport y es uno en el que habla de tres jugadores o los tres jugadores que más tienen que demostrar en cada equipo de la NBA o sea que van a ser en total de 90 jugadores intentaré pasar bastante rápido por cada equipo pero quiero básicamente comparar lo que dice ViteReport con lo que a mí me parece en cada caso tal vez diga de cabeza qué jugadores creo que tienen mucho que demostrar en dichos equipos este es un artículo de Adam Fromal de ViteReport obviamente es del 4 de octubre ha pasado bastante tiempo en general debería haber bastantes cosas que no afecten pero hay alguna extensión tal vez van a hablar de alguna cosilla que no cuadre del todo pero bueno vamos a pasarlo un poco por encima y empezamos con bueno Tyler Hero va a ser uno de los mencionados en Miami es comprensible con todo el drama de Tyler Hero y su poco mercado de intercambio con todo el tema de Damian Lillard pero vamos a empezar Atlanta Hawks aquí sale Kobe Bafkin lo cual me sorprende un poco ya porque no han ni llegado que más dará fue el pick 15 del draft este año los tres jugadores que más tienen que demostrar de Atlanta para empezar diría Trey Young porque después de el año increíble en el que llegaron a finales de conferencia ha habido su saltebajo si ha sido un jugador muy productivo pero como que está un poco cayendo en la jerarquía NBA aparte de Trey Young ¿quién más tiene que demostrar? probablemente de Andre Hunter también porque es un jugador que está que tras haber sido el pick 4 del draft y haber firmado una extensión no ha sido nada consistente y de tercer jugador de Atlanta no sé tal vez alguien como Clint Capella que estuvo un poco tocado el año pasado pero bueno Kobe Bafkin no lo entiendo no venía a leerlo me parece raro de Andre Hunter y de John Temurray a ver es verdad que de John Temurray fue al estar hace poco pero también es cierto que para mí ha firmado una extensión tan a la baja en comparación con lo que podía llegar a pedir que no sé cuánto tendrá que demostrar pero bueno es verdad que no fue ideal en Atlanta estábamos de acuerdo en 1 el resto no lo tengo tan claro Colors Celtics 3 jugadores aquí creo que no había sido intercambiado todavía Joe Holiday es posible pero los 3 jugadores que más tienen que demostrar de Boston el 1 sin lugar de 2 es Jalen Brown porque al final acaba de firmar la extensión más cuantiosa de la NBA a día de hoy aparte de eso Porzingis es posible porque el año pasado puso muy buenos números en los Wizards y porque me lo están spoileando y el tercer jugador de los Celtics que más tiene que demostrar no se me ocurre nadie más a día de hoy nadie así súper destacable tal vez Peyton Pritchard además ahora ha firmado su extensión y va a necesitar bastante este año Tatum no creo que Tatum tenga tanto que demostrar la verdad pero bueno Jalen Brown obviamente y Kristoff Porzingis vale el tercero decían a Tatum me parece bastante absurdo es muy bueno va a seguir mejorando puede seguir demostrando y mejorando cosas sí tal vez pero bueno en fin vamos a los Nets tres jugadores que más de demostrar el número uno sin lugar a dudas vencimos aquí estoy completamente de acuerdo no tengo dudas ¿qué otros jugadores de los Nets tienen que demostrar? probablemente voy a decir Dorian Finney Smith no sé si lo estará mencionando pero tiró muy mal en Brooklyn una vez llegó y eso es algo a tener en cuenta y de tercero creo que lo pondrán es lógico porque firma una extensión y voy a estar un poco de acuerdo Cameron Johnson porque acaba de firmar un contrato en torno a los 100 millones de dólares y fue bueno el año pasado pero también era un rol nuevo y habrá que ver cómo le va este año Dean Whitty Michael Bridges y Ben Simmons solo estuvimos de acuerdo con uno con Michael Bridges obviamente estarán aquí pidiendo consistencia en la línea del año pasado o mejor pero vamos yo creo que va a estar ahí Spencer Dean Whitty bueno es bastante similar a Dorian Finney Smith son dos jugadores que llegaron a Brooklyn y tiraron fatal después de tirar muy bien en Dallas y bueno lo entiendo estoy de acuerdo con Spencer Dean Whitty pero bueno entre uno y otro pues tal vez hubiera puesto a Dorian Finney Smith vamos ahora con los Hornets voy a intentar no ver una imagen vale el uno va a ser la Melo Ball porque después de ser orestar en su segundo año pues el año pasado estuvo muy lesionado y ya ha quedado un poco en el olvido porque hay nuevas estrellas en la posición de base y un buenísimo ascensión de jugadores que hemos seguido o sea Xander Thaddeus Halliburton se ha quedado un plano secundario así que uno va a ser la Melo Ball espero que no osen haber escrito el nombre Miles Bridges porque no hay ni que mencionarlo aquí de hecho a ver qué pasa ahora después de la última esto es anterior a su segunda incidencia eso es verdad y con incidencia me refiero a agresión a su pareja con sus hijos delante uno es la Melo Ball dos puede ser Gordon Hayward que siempre está lesionado y en 2024 va a ser agente libre y tres voy a decir James Booknight que fue el pick 11 del draft y no existe Brandon Miller vale pick 2 del draft seleccionado antes de Scoot Henderson puede haber algo de sentido aquí vale James Booknight estamos de acuerdo aquí y la Melo Ball vale estos dos están bien yo hubiera puesto aquí a Gordon Hayward pero el Brandon Miller es una opción también los estoy haciendo de cabeza a lo mejor se me olvida algún jugador más Chicago Bulls jugadores con más que demostrar de Chicago Patrick Williams que aún por encima aquí no había ocurrido obviamente pero no ha firmado una extensión de contrato va a ser agente libre restringido y tiene que demostrar mucho si quiere ganarse su dinero tal vez Kobe White porque acaba de firmar una extensión bastante potentilla y hay gente con dudas y de tercero voy a decir Zach Labin porque después de cobrar mucho dinero desde el año pasado tuvo un año bueno la verdad pero los Bulls no fueron demasiado buenos así que voy a decir Labin obviamente Patrick Williams Dosumu y Labin en vez de Dosumu yo puse a Kobe White la realidad es que Dosumu tuvo un buen año de novato el segundo año fue flojo ahora está en su tercera temporada yo no me tomo estas cosas tan en serio porque cuando llevan tampoco en la liga pero ya han demostrado algo soy bastante optimista pero bueno que me parece ok y ahora los otros dos estamos de acuerdo Caps Donovan Mitchell esto es puramente por los primeros porque su temporada regular fue espectacular pero Donovan Mitchell va a ser uno otro va a ser probablemente Evan Mobley pese a que tuviera una temporada tremenda a nivel defensivo de hecho voy a decir Evan Mobley y Jared Allen por la manera en la que se los comieron los Knicks o sea que Mitchell, Mobley y Allen uno es Mobley uno es Garland y otro es Mitchell o sea en vez de Jared Allen han puesto a Darius Garland es verdad que Garland después de ser el estar en 2022 pues el año pasado cayó un poco pero yo hubiera puesto a Jared Allen porque también fue el estar ese año es un buen pivot pero se lo comió a un nivel tan bestia Mitchell Robinson que de hecho lo hubiera puesto antes que Van Mobley porque al final eran rivales directos a nivel posicional y Mobley tiene que mejorar a nivel ofensivo tiene que demostrar en ese aspecto en su tercera temporada pero el defensa es una auténtica bestia Dallas Mavericks tres jugadores que más que demostrar de Dallas Kyrie Irving porque es Kyrie Irving y en el campo lo ha demostrado muchísimo pero en general fuera del campo pues hay cosillas así que voy a decir Kyrie Irving uno es que no puedes poner aquí a Luka estaría bien que hablar un poco menos con los árbitros pero aparte de eso no puedes poner aquí a Luka lo va a poner seguro pero Kyrie Irving tal vez Josh Green tuvo sus altibajos a mí me gusta pero bueno voy a decir Josh Green y de tercero voy a decir a Maxi Kliba que estuvo desaparecidísimo el año pasado y tal vez lo necesiten este año Grant Williams Luka Doncic y Kyrie Irving ok bueno estamos de acuerdo con Kyrie Irving con Luka es que no lo creo y sí tiene cosas que mejorar pero a ver ha demostrado bastante el equipo es a día de hoy quien tiene que demostrar para él más bien y Grant Williams firmó un contrato de eso de 4 años 53 millones bueno sí tal vez tal vez sería ideal que diera un salto o que demostrara más pero creo que en el contexto que jugaba el Boston tuvo un rol lo suficientemente grande aunque a veces desapareciera un poco y no lo jugaran en ocasiones como para no sé no tengo muchas dudas aquí con Grant Williams va a ser bueno para ellos Nuggets tres jugadores con más que demostrar uno es Michael Porter Jr que aún así ha tenido años buenos pero ha tenido sus altibajos el otro es Christian Brown porque lo necesitan de verdad y el tercero tal vez tenga que ser Reggie Jackson porque firmó un contrato de 5 millones de dólares que claramente habían apalabrado el año anterior aunque eso es tampering y nadie lo sabe no lo tengáis en cuenta pero cuando firmó por la mínima el veterano después del cierre de mercado con los Nuggets es porque le prometieron este dinero y lo cumplieron no como un Darryl Morric con Harden pero eso Reggie Jackson Christian Brown y Michael Porter Jr Christian Brown Michael Porter Jr Jamal Murray de Jamal Murray estarán básicamente la lógica aquí asumo que es que claro como en playoffs es Dios pero en temporada regular nunca ha sido All-Star pues tendrá que demostrar me parece ridículo que este año probablemente vaya a ser All-Star y All-NBA pero con lo que ha demostrado en playoffs no te atreves a mencionar su nombre en este grupo pero bueno Pistons bueno Jaden Ivey ya me lo han spoileado pero yo personalmente creo que Kate Cunningham sin lugar a dudas estamos hablando del pick 1 del draft que ha tenido flashes pero de 15 partidos no ha estado lo suficientemente sano y hace falta este año que demuestre mucho porque además es su año de extensión de contrato en 2024 o sea que uno es Kate el otro es James Wiseman si te desprende en él pues James Wiseman todavía y el tercero yo no creo que sea Jaden Ivey todavía de hecho su primer año empezó flojo pero acabó bien el tercer jugador de los Pistons puede ser yo ya ni voy a mencionar a Buckley ni Isaiah Stewart ni Jalen Duren Kieran Hayes también lo tengo un poco pasado de vueltas voy a decir Isaiah Stewart porque ha firmado una extensión bastante buena y habrá que ver si sigue evolucionando y sobre todo si es de verdad capaz de jugar de 4 Ausser Thompson no es que los novatos que no han ni debutado no me gusta esto pero bueno Kate Tannigan estoy de acuerdo Jalen Ivey no especialmente y Ausser Thompson en absoluto aquí no estoy nada de acuerdo Warriors tres jugadores que más quería demostrar Chris Paul nuevo rol nuevo contexto después de ser más o menos despreciado por parte de los Sands a ver lo intercambiamos gracias a Bill pero bueno Chris Paul Kuminga y y Klay Thompson porque tiene que ganarse su dinero porque está en negociaciones de contrato y es un tema también Kuminga Moses Moody Chris Paul yo o sea Moses Moody es una opción pero de verdad tal vez hubiera puesto Klay Thompson que no es que tenga que demostrar en el legado de su carrera obviamente pero tiene que demostrar de cara a la agencia libre 2024 vamos ahora con los Rockets tres jugadores que más hay que demostrar Jalen Green nuevo contexto equipo muy diferente las expectativas son más altas tiene talento tiene al lado un buen base Jalen Green es el número uno ya veréis Smith Jr. también porque para ser haber sido el pick número 3 del draft el año pasado fue muy decepcionante tengo unas expectativas altísimas para él y el tercer jugador de los Rockets voy a decir a Dylan Brooks con Canadá demostró pero al final los Grizzlies repudieron de él firmó un contrato de más de 20 millones por año voy a decir a Dylan Brooks y ellos dicen Amen Thompson no entiendo lo de los novatos pero bueno supongo que porque si cuela pues pone un novato que es más fácil pero Javier Smith Fred Van Bliet no no estoy de acuerdo para mí sería Javier Smith Jalen Green y eso probablemente Dylan Brooks sí Van Bliet ha firmado un máximo de 3 años pero es un máximo de 3 años siendo el tercer año opción del equipo es un contrato súper flexible para los Raptors Rockets perdón no creo que sea no creo que sea el caso aunque si no está a altura del contrato es que no importa porque es expiring en un año Pacers Halliburton ha demostrado ya bastante pero es verdad que este año al final tras firmar una extensión como la que ha firmado es un buen nombre para mí Ben Mazurin tiene que demostrar fue muy bueno en su año de novato pero con ciertas limitaciones sobre todo a nivel de tiro por lo que creo que es una acción interesante y de tercero voy a decir Obitoping cambio de equipo una oportunidad va a ser agente de nivel extinguido también Mazurin Halliburton y Miles Turner a ver Turner tuvo un año muy bueno el año pasado y tal vez ahora haya una regresión pero yo hubiera puesto aquí Obitoping Clippers tres jugadores con más que demostrar a los Clippers uno supongo que será Westbrook tuvo unos buenos playoffs con los Clippers pero habrá que ver qué surge ahora y cómo rinde o sea que uno voy a decir a Westbrook y vamos a decir los lesionados Paul George y Kawhi Leonard simplemente porque estaría bien que jugara en playoffs unos playoffs completos Westbrook Paul George y Kawhi mira creo que es la primera vez que ha habido un pleno estamos todos de acuerdo Lakers están aquí tres jugadores que más hay que demostrar en los Lakers Christian Wood después de ser olvidado por la NBA y acabar filmando un mínimo tarde creo que es uno tal vez Anthony Davis que de verdad jugó bien para mí el año pasado pero bueno que demuestre que es capaz de tener otro año consistente tal vez un año de calibre jugador defensivo del año o sea que Christian Wood Anthony Davis y de tercero voy a decir tal vez alguien como D'Angelo Russell aún después de firmar tarde o por menos el esperado voy a decir dilo también Austin Rips Anthony Davis y Christian Wood Austin Rips no se merece estar aquí ya solo porque firmó un contrato tan barato que es que aún si no evoluciona está por debajo de ese contrato a nivel de o sea está por encima de rendimiento de lo que va a cobrar pero bueno Anthony Davis y Christian Wood estamos de acuerdo Grizzlies tres jugadores que más que demostrar Steven Adams está lesionado además no es que haya muchos jugadores Memphisanos uno es de Amoranto aún así tiene que llegar volver y demostrar que se haya dejado de tonterías y que no va por ahí con pistolas otro es Dale Thierry Williams su primer año fue muy interesante su segundo año casi inexistente para olvidar así que este tercer año es clave para él y de tercer jugador voy a decir a lo mejor aquí menciona a Jaren Jackson Jr. por el Mundial pero yo no creo que sea el caso yo de tercer jugador voy a decir venga para sus fans que cada vez que hablo mal del medio de Isaac en el Lofton a ver si puede demostrar que es un jugador de verdad sino un jugador de Jilic que pone números en momentos irrelevantes que es lo que yo creo en el fondo uno es Yamoranto otro es Cire Williams y el otro es Marcus Smart a ver Marcus Smart era la mejor opción que Kenner Lofton he de decirlo es cierto lo siento es el que se me vino a la mente Miami uno es Tyler Hero con todo lo que se ha hablado de él es comprensible que sea Tyler Hero otro jugador que tiene que demostrar en Miami para mí es probablemente Kyle Lowry que a ver ya ha tenido una carrera magnífica en la que fue campeón de la NBA además pero el año pasado fue terrible y creo que lo necesitan un poco y el tercero tal vez diga Thomas Bryant porque lo necesitan firmó por la mínima ha saltado de un equipo a otro después de tener un año bueno en los Lakers acabó en Demblin ni jugó tiene un anillo ahora pero ni jugó así que voy a decir Thomas Bryant Tyler Hero Calvin Martin Iván Adebayo lo de Adebayo no estoy de acuerdo hay gente que lo considera sobrevalorado yo no lo creo es uno de los mejores emisores de la NBA y no hace falta que meta 25 puntos por partido no todo el mundo lo hace mete 20 y consigue 10 rebotes está bien Caleb Martin tal vez era un buen nombre porque fue tan bueno en playoffs que hay que ver si de verdad es ese jugador o el de la temporada regular Milwaukee tres jugadores con más que demostrar Chris Middleton ha estado muy tocado ha firmado una renovación ahora Middleton tiene que demostrar que todavía está en forma Asumo Lillard no es una mala opción tiene que demostrar que es capaz de ser el número 2 de un equipo y que es capaz de competir en un nivel altísimo con aspiraciones reales cosa que no ha pasado en los últimos años en Portland y el tercer jugador de Milwaukee tal vez Marjón Beauchamp es solo su segunda temporada pero creo que realmente lo necesita no Jake Crowder que no sabemos si está acabado o no para mí es una incógnita total Lillard Middleton y Antetokounmpo Antetokounmpo me parece una tontería no su nombre no corresponde aquí en absoluto Timberwolves Canshony Towns obviamente tuvo un año flojo el año pasado y toca año de redención o sea que Canshony Towns Rudy Gobert a ver si es capaz de tener un año más sólido porque sería muy importante para Minnesota y el tercer nombre que voy a mencionar para Minnesota de jugadores que tienen más que demostrar no se me ocurre nadie más bueno ahora no va a salir aquí pero ahora que he firmado su extensión Jane McDaniels también puede ser Anthony Edwards porque al final se espera que sea un jugador franquicia pero yo creo que está claro McDaniels que ha firmado un contrato muy cuantilloso yo soy muy fan del pero es verdad que tiene que demostrar que está a la altura McDaniels Anthony Edwards y Rudy Gobert yo en vez de Anthony Edwards o sea yo antes hubiera puesto a Canshony Towns que Rudy Gobert es que es lo de siempre no es culpa de Rudy Gobert que intercambieran por él el año pasado en relación a las expectativas para mí Canshony Towns jugó peor y creo que este año va a jugar mejor también pero creo que es más lógico y entiendo a Anthony Edwards pero eso en este caso Pelicans Sion 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 pero a ver podemos decir Sion también si McCollum fue flujo el año pasado incluso Brandon Ingram que jugó mal en el mundial y jugó poco el año pasado aunque cuando jugó jugó bien voy a decir a los tres principales Herbert Jones y Williamson Brandon Ingram yo es que en vez de que Herbert Jones hubiera puesto así McCollum McCollum fue bastante malo de verdad el año pasado para ser un jugador por el que intercambiaron para cambiar la dinámica del equipo del que esperaba mucho el nivel de tiro al que le han pagado bastante por varios años yo creo que McCollum hasta lo mencionaría antes que Brandon Ingram la verdad Ingram que por cierto será la gente libre dentro de un par de años y empieza a demostrar un nivel de consistencia y de salud o tal vez acabe siendo una pieza de intercambio para un cambio de aires en los Pelicans cosa que es un jugador que me gusta mucho tres jugadores que más tienen que demostrar de los Knicks Arie Barrett es lo de siempre nunca acaba de dar el salto y creo que eso es importante voy a decir a Julius Randle porque al final es un jugador que en temporada regular es bueno pero en playoffs desaparece bastante y el tercer nombre que voy a mencionar en los Knicks va a ser tal vez Quickly porque fue malo en playoffs y aún por encima no firmó una extensión pese a que fue muy bueno en temporada regular Quickly Barrett y Randle segunda vez que estamos de acuerdo estoy sí es que no se me ocurren otros que ojo que después del contrato que firmó Josh Hart si este año no juega bien se va a empezar a hablar de Josh Hart y de su contrato bastante he de decir Oklahoma tres jugadores y más tienen que demostrar bueno ya mencionaba aquí a Chet estoy de acuerdo hay expectativas altísimas para él se pasó todo el primer año sentado creo que va a demostrar pero Chet Holgren Josh Giddy tal vez pero es que es realmente bueno no sé cuánto tiene que demostrar Josh Giddy pero bueno tiene que demostrar que realmente puede encajar a largo plazo con Segui y o sea Cassandra y compañía por su nivel de tiro así que voy a decir Chet Josh Giddy y tal vez tal vez alguien como Ludort es muy bueno en defensa pero a nivel ofensivo es tan ineficiente que creo que tiene que demostrar un poco más de consistencia en ese aspecto así que voy a decir Ludort Chet Holgren Jalen Williams y Josh Giddy bueno estamos de acuerdo en dos Jalen Williams es que no estoy hablando de su extensión de contrato todavía estilo Jalen McDaniels porque es que falta mucho pero es que creo que va a ser un molestar y creo que va a ser un jugador tremendo me encanta Jalen Williams de hecho si tengo que escoger entre Jalen Williams y Josh Giddy a largo plazo es que me quedo con Jalen Williams y tal vez Josh Giddy sea mejor o sea tengo un pico más alto pero Jalen Williams es tan completo y tan bueno que para mí no hay dudas aquí tal vez tengo unas expectativas muy altas es posible Orlando tres jugadores que más que demostrar en Orlando Jalen Sacks pick número 5 del draft hace dos años entra en su tercera temporada tuvo bastantes lesiones tiene que mejorar y tiene que demostrar más consistencia ofensiva es un buen defensor muy buen defensor en mi opinión pero Sacks Jonathan Isaac estaría bien que pueda demostrar que puede jugar más de cinco partidos un año o en dos años porque es que es bastante dramático y el tercer nombre que voy a mencionar de Orlando es no tengo un tercer nombre no se me ocurre nadie no Jalen Sacks obviamente Jonathan Isaac y Pablo Banquero porque fue el pick número 1 del draft y fue bastante ineficiente el año pasado vale es comprensible en el fondo no creo que tenga mucho que demostrar fue un novato aún así rindió un nivel muy alto simplemente tiene que mejorar el nivel de eficiencia pero ni siquiera lo mencionaría aquí Philadelphia 76ers ¿quién tiene que demostrar más en Philadelphia? esto es que es un caos Harden si juega Envith tiene que demostrar que puede pasar de segunda ronda de playoffs pero es como muy pronto para eso Maxi bueno voy a decir Teris Maxi que creo que ha demostrado mucho para el final este año le van a dar unas riendas que no ha tenido hasta ahora y tal vez eso sea algo importante también Maxi Envith y Tobias Harris a ver Tobias Harris yo antes que Envith mencionaría Harden sospecho pero es todo raro y con Tobias Harris bueno es cierto que con lo que ha cobrado sí también es como me he acostumbrado tanto a esto Tobias Harris que es un buen titular simplemente pues cobra de más que sí lo tengo un poco en el olvido Phoenix Sands Brad y Bill sin lugar a dudas cambio de aires ahora va a ser una tercera espada tiene que demostrar que de verdad es un jugador ganador voy a decir Kevin Durant por una cuestión de salud y de consistencia que bueno consistencia cuando están en el campo es increíble simplemente consistencia de número de partidos jugados y de tercero yo creo que voy a decir Yusuf Nurkic porque al final ha sido la pieza clave el intercambio de Eiton y habrá que ver cómo rinde Nurkic Booker Brad y Bill yo antes de Booker hubiera dicho Kevin Durant en este caso Durant para mí históricamente es claramente un mejor jugador simplemente creo que Kevin Booker tiene más ha demostrado más capacidad de ser consistente tanto a nivel de juego como sobre todo a nivel de partidos jugados en los últimos años pero bueno creo que hay Blazers es que esto da igual pero vamos a decir yo que sé porque es un equipo que es un parche pero Jeremy Grant que ha firmado un contrato tremendo tendrá que demostrar supongo que Shedon Sharp tiene que demostrar que realmente es un jugador a la altura de lo que se espera de lo que demostró en su primera temporada y no voy a mencionar a Scott Henderson porque no estoy hablando de novatos así que el tercer nombre va a ser Eiton nuevo contexto más le va a espabilar Scott Henderson y de André Eiton solo hemos estado de acuerdo en uno yo creo que Shedon Sharp puede estar por encima de Eiton y tal vez Scott Henderson tenga más sentido aquí que en otros casos no he querido hablar de novatos pero es cierto que si Scott Henderson no es tan bueno como se espera la reconstrucción de los Blazers va a ser más fea por lo que sí que ahí es bastante importante Sacramento tres jugadores con más de que demostrar en los Kings Davion Mitchell a mí me ha gustado bastante en sus minutos desde el banquillo pero es verdad que es una de las piezas claves para ese equipo desde la segunda unidad creo que es interesante que demuestre una evolución así que voy a decir Davion Mitchell voy a decir Keegan Murray una vez más me ha gustado simplemente creo que Keegan Murray tiene que demostrar lo bueno que es es en el foco positivo pero Keegan Murray creo que va a tener un muy buen segundo año y el tercer nombre que voy a mencionar creo que va a ser Sabonis que tuvo una temporada tremenda pero también como en playoff se vio tan expuesto creo que tiene sentido tiene que demostrar no solo que es bueno en temporada regular sino que es viable jugarlo a nivel defensivo en playoff que es un problema Davion Mitchell Keegan Murray y Malik Monk bueno aquí estarán pensando en que Malik Monk demuestre una vez más que es un jugador de calibre del sexto el año el año pasado fue tremendo eso es verdad pero lo entiendo un poco estamos acabando ya San Antonio Spurs no voy a mencionar a Guambayama bueno si en este caso Guambayama tiene sentido pero es que en base a como estamos viéndolo en pretemporada no me preocupa demasiado voy a decir debe invasar un poco en la línea de McDaniels ahora que he firmado esa extensión de 135 millones tiene que demostrar que está a la altura de esa extensión y de tercer nombre voy a mencionar a tal vez Yere Misohan que me encanta pero tuvo un año muy interesante en su temporada de novato este año creo que tiene que demostrar que puede ser el compañero de futuro de Guambayama sobre todo Guambayama va a ser y Chedi Osman bueno Osman es que me da un poco igual es un jugador sólido Raptors jugadores con más que demostrar de los Raptors un Scotty Barnes no va todo el año hace dos años jugador muy bueno del que tengo unas expectativas altísimas pero ya no está Fred Van Vliet va a tener mucho el balón en las manos hay que ver cómo puede rendir a su lado así que de uno voy a decir a Scottie Barnes jugador número dos es que Siakhan no tiene nada que demostrar me parece una falta de respeto porque realmente es muy bueno y no es su culpa el contexto así que Scottie Barnes voy a decir Gary Trent Jr tuvo un año flojo la temporada pasada después de una muy buena temporada del año anterior va a ser agente libre dentro de un año no está creado su mercado voy a decir Gary Trent Jr y de tercer nombre yo personalmente voy a decir oye Nanobi Nanobi es el mejor 3D de la NBA uno de los mejores 3D de la NBA tiene unas expectativas altísimas para sí mismo quiere ganar mucho dinero dentro de un año yo no confío en su capacidad de creación individual sigo sin confiar y este año que al final no está Fred Van Vliet debería tener más responsabilidad ofensiva en ese aspecto habrá que ver cómo lo hace uno es Scottie Barnes otro es Oye Nanobi y otro es Pascal Siakhan es que Siakhan es muy bueno que sí que este año podría firmar una extensión de contrato no creo que nunca se vaya a merecer en el Supermax pero es que es muy muy bueno y yo no creo que tenga que demostrar más no sé Utah 3 jugadores que más quería demostrar ya lo veo aquí pero sí estoy de acuerdo en que Colin Sexton es uno al final era teóricamente la pieza clave del intercambio de Donovan Mitchell a nivel de jugador luego resulta que Larry Mark se convirtió en un All-Star pero Sexton está siendo bastante inestable así que voy a decir Colin Sexton también voy a decir a Talen Horton Tucker ya que estamos y el tercer nombre que voy a mencionar es no tengo un tercer nombre Colin Sexton Talen Horton Tucker y como mucho Larry Markkinen que demuestre que lo del año pasado no fue una anomalía total pero yo creo que no lo fue ah John Collins si esta es culpa mía John Collins es mejor para mí John Collins es mejor nombre que Larry Markkinen sinceramente yo mencionaría Talen Horton Tucker porque son dos jugadores Collins y él luchando por minutos y por un rol que no está claro que tendrá pero John Collins después del desastre en Atlanta el último año y de hecho incluso los últimos dos años y de ser básicamente regalado a los Jazz sí es un jugador que tiene que demostrar su nivel porque hace tres años John Collins era un muy buen jugador y muy interesante y ya para acabar último equipo número uno claramente son los Washington Wizards número uno claramente Jordan Poole habrá que ver tiene que demostrar que es capaz de proveer 30 puntos por partido de un equipo tanqueando que es lo que creo que va a hacer número dos voy a mencionar a Tyus Jones porque para mí era el mejor base suplente de la NBA pero ahora ha habido un rol diferente va a tener más responsabilidades va a tener más oportunidades a ver qué puede demostrar Tyus Jones porque eso es interesante y el tercer nombre podría ser Kyle Kuzma o Daniel Gafford pero voy a decir Danny Avdilla acaba de firmar una extensión de contrato y es un muy buen jugador defensivo fue un picalto del draft ha firmado ahora una extensión bastante baja de decir pero bueno y tiene que demostrar que hay algo a nivel ofensivo ahí que es lo que más le falta así que Poole Tyus Jones y Daniel Fidilla Corey Kispert Johnny Davis y Jordan Poole suena muy coincidido en uno es verdad Johnny Davis era un buen nombre de hecho Johnny Davis era un mejor nombre que Daniel Fidilla posiblemente con Kispert no estoy de acuerdo Kispert creo que va a ser muy buen triplista en la NBA tengo pocas dudas creo que es un buen titular en la NBA no mucho más y nada con esto hemos acabado con 25 minutazos de vídeo reaccionando a este artículo más tienen que demostrar esta temporada espero que os haya gustado decidme en los comentarios si queréis que haga más vídeos en esta línea o preferís que me rija más en los directos a tema de tier list y bueno otro tipo de contenido y muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta aquí y nos vemos en breves adiós estoy sin voz ya el general que es el tío que intercambió por Kawa y Leonard pero a día de hoy lo tengo un poco en el olvido la verdad eso ya olvidamos rápido a los fans de los equipos como he visto a Kuming ayer creo que los Warrows ganaron mucho con Gary Payton segundo sano Kuminga está teniendo buena pinta quiero ver un poco de consistencia quiero ver esto durante 15 o 20 partidos pero está teniendo muy buena pinta la pretemporada desde luego fue increíble Gary Payton sano pues sí da un cambio da un cambio a la plantilla pero bueno al final yo incluso con Gary Payton mi mayor duda es hasta dónde puede llegar en el sentido que es un jugador que se basa tanto al final es muy pequeño y se basa tanto en su explosividad física que que creo que va a ser un jugador que va a tener un declive bastante repentino eso es un poco lo que más me preocupa de Gary Payton de momento parece que está bien pero yo creo que cuando llegue va a llegarle ¿sabes? y Payton al final tiene 30 añitos de hecho cumple en un mes 31 años ya parece que no un ranking de general managers sobrevalorados sería curiosos bueno en este caso sería bueno el enfoque puede ser el que quiera no puede ser de general managers en general del mejor al peor pero también de sobrevalorados pero eso es como más complicado pero en algún momento seguramente hay un ranking de general managers pero sinceramente es más fácil por los logos que por los nombres porque hay nombres que me voy a saber y otros que no pero no es una mala tier list no es una mala tier list en absoluto en algún momento lo haré de mejores directivas digamos mejores direcciones que es lo más sencillo Grizzlies Creepers Hawks y Bulls fuera de play ¿cuántas de estas compras? con fuera quieres decir por abajo o también por arriba porque los Hawks como muy abajo van a estar en play yo creo que de hecho es posible que estén fuera de play pero por arriba y los Grizzlies vale van a empezar muy mal pero por debajo del play no van a estar debajo del top 10 Grizzlies y Hawks no Clippers muy mal tiene que salirles todo y Bulls si tengo que comprar uno de esos cuatro te voy a decir Chicago que luego Chicago puede perfectamente llegar y ser sextos porque nunca se sabe los que no rotundo para mí a día de hoy son los Hawks y los Grizzlies aún con todos los baches de los Grizzlies ahora y es que creo que Atlanta este año con el cambio de entrenador y el equipo que tienen yo creo que van a ser sólidos luego en playoffs pues como mucho creo que llegarán a segunda ronda pero creo que van a ser un equipo sólido y con esto chicos llegamos una horita y media es bastante tarde quiero ponerme con la cena así que creo que voy a ir cerrando ya no hay nadie streameando nunca pillan nadie streameando pero sí creo que voy a ir cerrando ya ¿cómo ves el trabajo de Landry Fields? a mí la verdad es que el general manager de los Hawks me está gustando mucho hubo un cambio de directiva cuando fue hace un año ¿no? cuando se echaron a Andrew Schleck y contrataron a Landry Fields o ascendieron a Landry Fields y a ver en Atlanta operan una situación complicada pasa también en otros equipos como en Chicago y es que la realidad es que luego dirán lo contrario pero la realidad es que las órdenes del propietario son no gastar no superar el impuesto de lujo y no gastar y eso al final ata mucho de manos a la directiva pero en medio de todo esto ha movido a John Collins y si no han sacado nada por él y tal vez de haberlo movido antes hubieran sacado valor pero bueno ha movido a John Collins que era una necesidad si quiere renovar a otros jugadores cuando tienes un propietario que no está dispuesto a gastar y han conseguido dos renovaciones en mi opinión muy a la baja de John Temuray y de Onyiko Kongu y eso ha estabilizado bastante la situación del equipo han liberado hueco para Jalen Johnson han renovado también a Bogdanovich que es un muy buen jugador aunque a veces por cuestión de salud puede que esté un poco sobrepagado habrá que verlo pero es un buen jugador todavía tienen a DeAndre Hunter ahí que para mí no está tan tan sobrepagado si es capaz de mantenerse sano parece que tenía algo de prisa por moverlo pero yo creo que ahora está en una situación bastante estable y de hecho ahora que está Tau Kongu tal vez si mueven a alguien para ahorrar más esa clínica pela tienen la agencia libre de Sadik Bay tienen cosas que gestionar también pero creo que teniendo en cuenta que son un equipo con una situación complicada para mí a nivel de directiva y de entorno y de contratos yo creo que el Andy Phil es la situación de un buen trabajo la verdad Hola Denis acabo de llegar y no sé si ya ha salido el tema hoy salía posible oferta de los Knicks por en vicio y sería Runderbar de Forney Robinson como lo ves no era exactamente eso era un rumor de hecho voy a hablarte era un rumor de mierda ya no está te tocó un poco el mercado vamos a sacar la siguiente noticia esta es la realidad que claro que los Knicks se estarán bajando las posibilidades sí era un rumor de mierda pero no era todo era básicamente lo que decía la noticia es los Knicks podrían estar dispuestos a incluir a varios de estos jugadores entre Julius Randell Arjay Barrett que van Forney y Mitchell Robinson todos es que no cuadran ni nivel financiero pero claro si hacen una oferta de Julius Randell más Arjay Barrett más picks pues es bastante valor pero hablaban de 2-3 picks solo o sea que eran varios de esos jugadores más 2 o 3 picks la oferta no es mala en función de cuáles eran los picks y cuáles eran los jugadores involucrados y cómo se balancee seguramente a la hora de la verdad tendrán que pagar más esa es la oferta inicial pero es un rumor un rumor sin fundamento el fundamento es que como ya os he hablado entre Tucumbo se hablará de Donovan Mitchell y Joel Envid eso es todo pero nada chicos ahora sí voy a ir cerrando muchas gracias a todos los que habéis estado hoy nos vemos en el próximo directo tal vez sea el viernes tal vez sea la semana que viene ya lo veremos pero eso muchas gracias a todos y nos vemos en YouTube chao